¡Muy buenas! Aquí estamos. ¿Tocamos? ¿Tocamos? ¿Nos dará la corriente? ¿Nos dará? No tocamos. Prefiero no tocar. Está preparado que está la corriente. Venga, vamos a hacer la salida de mañana. Eso yo ahora estoy haciendo dos sesiones en principio mínimo y si puedo también un poquito de pesas, ¿vale? Apartado de fuerza, pero ese, digamos, lo dejo para si puedo. Si no puedo, pues me lo salto. Lo que estoy haciendo es una salida de mañana y una salida de noche, de bici, por ejemplo, que salía noche, o si no, pues a unas malas cintas. Cinta de correr o bici rodillo, lo que se quiera. Pero bueno, es eso. Si te da la oportunidad, por la mañana salida de montaña una hora y media, una hora tres cuartos, algo así, con un poquito de nivel, tampoco mucho. Y si luego por la, a mediodía, no me suelo tener mucho hueco, entonces ahí lo dedico más a pesas, que es muy rápido dentro de casa. Y luego a la noche, pues, o cinta de correr cinco o seis kilómetros, para soltar piernas, coger buena técnica de carrera, buena abrazada, buen impulso, todo muy ordenado. Eso, o bici, si veo que estoy un poco, que digo, hostia, pues prefiero reservar un poquito, no correr tanto, hacer menos kilómetros, pues entonces bici, ¿vale? Pues venga, vamos a seguir en el tema, que no quiero entretenerme mucho. Así que nada, grabamos aquí, grabamos cuando llegue a la parte de arriba, grabamos cuando acabe, y a ver si puedo también dar algún consejillo, que también algún compañero me ha preguntado por un correo, o por el Facebook me ha dicho, oye, un consejillo y tal, digo, ya te lo explico en algún directo, pero, si puedo, pues lo explico aquí en un vídeo y ya está, es mejor. Fijaros que día más guapísimo que ha salido, hace frío, yo creo que ya habrá subido, había unos ocho, habrá subido a unos diez, diez grados, con diez grados ya, los guantes, pues, me los puedo saltar, el bus me lo he atado aquí a la riñonera, para que no se me caiga, iba a decir algo, que iba a decir eso, ya pronto podremos venirnos con las, con los pantalones de atletismo, entonces mejoraremos velocidad, mejoraremos ritmo, un poquito, no es mucho, pero se nota un poquito, va al pantalón de atletismo, no te frena como este, este es la intersección de la costura, me entendéis, del giro de la malla, todo cuenta, los de alta velocidad los veréis con, los de los cien metros los veréis con malla, a lo mejor por el viento y tal, porque ahí meten tal potencia que a lo mejor no le frena lo suficiente, tampoco se dan detrás, y lógicamente sería una malla mucho más ligera, pero no veréis a los de maratones con mallas de estas, a los campeones, ya me entendéis, a los negrillos, no los veréis, a los que nietas, seguimos, esto que veis así, ayer estaba, que aunque te metieras por aquí te ponías chorreando, aunque te pusieras un poco por el medio, todo ha negado de agua a tope, y ahora el trozo que vamos a pasar estrecho, a tope, y vas metiendo los pies enteros, todo chorrendo entero, mira compañero, hola, ¿qué tal? Poca gente se ve y así no trae, bueno pues ahora tenemos, este es el camino erróneo, que no hay que coger, ya lo he probado, yo lo he probado ya todo, este es el bueno, este es el bueno, mira que bueno, estoy lleno de tartas, bueno tartas no, prácticamente no pinchas, nada para arriba, hay alrededor de un 28% más o menos de inclinación en la parte más de arriba, vale, voy a guardarme la cámara, y vamos a concentrarnos en poder trotarlo esto para arriba, como la cámara está un poquito complicada, venga, seguimos y nos vemos arriba, bueno, bueno, prueba superada, panteritas, bueno, se me ha quedado en pausa al momento me ha descontado 250 metros, me ha dado cuenta enseguida, 7,26, 260, a ver, 260 positivos solo, otra vez de 305 ya lo sabéis, supongo que el trocito que me ha descontado se los ha ahorrado, bueno pues, nos vamos para abajo, acabamos, 15Ks, que es esta ruta 7,5, 7,5, 15Ks, y luego nos vamos a la zona de series, ahí, re-terminamos, digamos, el tiempo que nos quede, nos quedan 10 minutos, pues 10 minutos de series, de subidas, 15Ks lo que nos quede, así que, me voy para allá y a ver el tiempo que me queda, cada serie unos 50 metros positivos, depende hasta donde la largue, ya está, venga. Último consejo y cerramos vídeo, porque no me quiero ni entretener parado en grabar el final, que no me da tiempo. Cuando tengáis cuestas, el último consejo, leerlas, leer la cuesta, veis la cuesta y decir, ¿esto lo corro yo o lo ando? Y hacer eso, si la veis muy pendiente, andarla, en carrera, siempre se baja la marcha, lo que tú entrenando o corres, en carrera normalmente se anda, de no ser que lo tengas muy controlado, ¿vale? Pero lo que tú correrías, en un entrenamiento de 20 o 30 kilómetros, en una carrera maratón o más, lo andas, porque hay que reservar piernas, ¿vale? Y energía, palos, bastones, hasta 30 kilómetros tranquilos, no uséis, porque creo que es más estorbo que ventaja. Partido de 42 hay que ya sopesarlo, valorar el desnivel que tiene la carrera, si por ejemplo tienes un 42-3000, pues sí que sería mejor palos, tiene un 42-2000 positivo, mejor que no, depende de vuestra opinión personal, pero un poquito eso, partir de maratón es cuando hay que valorar el tema palos, para medio maratón nadie lleva palos, solo kilómetros verticales, si os dejan y cosas así, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir, ya pronto se dio la vuelta, que me da tiempo de más, y unos 18 kilómetros, 18 y pico, y ahora llevo 500, un poco más, 520, 530, luego al estar me lo corrige y lo mejora un poquito, porque me sisa un poquito, igual que el otro GPS que tenía, quizás a veces era demasiado optimista, este es demasiado pesimista, como los LED 5 en 5, es lo que decimos, mi GPS anterior los leía de uno en uno, el GEMANAUTE, este los LED 5 en 5, entonces a veces te puedo hacer como un, vale, pues me conformo y no te salta, 5 más, vale, se queda en 2, y eso todo a lo mejor lo has perdido, entiendo yo que lo haces así, ¿eh? 2 positivos solo, pues, no lo tienes en cuenta, a lo mejor luego viene una bajada, y como si se olvidara, porque en lados planos se nota, en lados con pendientes le de bien, pero en lados planos, que hacen montículos muy pequeños, te hincha de hacer trozos y te marca cero, y desde donde vas, se ha hecho un montón de ondas pequeñitas, pues, bueno, aquí dejamos el vídeo, voy a terminar de hacer nada, 5 minutos, y ya está, espero que os haya ayudado, nada más, nos vemos en las montañas, ¡Adiós! ¡Que vaya muy bien! ¡Chau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.